Ahora, vamos a correr, vamos a darle caña. Lo primero que necesito es música, musiquita de la buena. Buen día. Buenas. Bienvenidos otra vez a la Cueva del Tejón, a las rutas que hace mucho que no tomamos por culpa de la climatología. Pero tengo algo importante que comentaros. Bueno, dos cosas, dos noticias. La primera, que tengo algo de tiempo para dedicarle al ejercicio físico. Bien, la segunda es que, ahora que tengo un poco de tiempo, he decidido apuntarme a un evento contra el cáncer y que os recomiendo que os apuntéis lo antes posible. Es el próximo día 12 en la plaza de Weiss de Elche. De todas maneras, os dejaré la información abajo en la descripción del vídeo, por si queréis ser solidarios. Ahora vamos a dedicarnos, porque tras el fiasco del dron, al que voy a tener que hacer una especie de vídeo para reparar, ya os daré la información de cuando subiré el vídeo. Pero será pronto, será pronto. Un vídeo para repararlo, ponerlo en funcionamiento otra vez después de un par de accidentes que ha tenido recientemente. Y, bueno, de acuerdo, el problema principal es que, ya que me he apuntado a una carrera solidaria contra el cáncer, tengo que ponerme en forma. Y solo tengo una semana para ponerme en forma. En una semanita tengo que ponerme como un toro. Hay un pequeño problema. Desde que ha empezado el año, y estamos a primeros de febrero, digamos que mi estado físico, mi salud deportiva, ha ido decreciendo un pelín. Yo tenía una forma física bastante buena cuando terminó el año, y fue llegar el frío y... ¡Qué pereza, qué pereza! Así que, volví a vapear, porque lo había dejado, lo había dejado, la nicotina ya fuera, claro, volví a vapear, ahora lo he vuelto a dejar. Llevo un trajín de salud horrible. Así que se puede decir, me he dejado, ¿eh? Y solo estoy andando y hablando, ¿eh? Esto antes podía hacerlo perfectamente. Ahora, me cuesta horrores. Tengo que volver a ponerme en forma. Y para ello lo mejor va a ser correr. Allá vamos. Allá vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ahora Amy Wynhouse también, buenísima. Te pone las pilas para correr y eso que está muerta. Pobrecita, en par descansé. Descansé. Vengo del faro de Santa Pola y voy bajando por la sierra, camino de la Fulla Rocho, que es una ruta habitual que hago muchas veces, bastante agradable. A ver si algún día puedo grabarla con el dron para que la veáis en todo su esplendor, es muy bonita. Me he chafado ya casi medio litro de bebida isotónica y me he comido dos barritas energéticas. A ver, con la idea de prepararme para la carrera es buena idea, pero hay un inconveniente. En la carrera, en la carrera no voy a tener este tipo de avituallamiento cuando yo quiera, sino que me lo darán en momentos puntuales. Vale, ¿qué sucede? Que mi cuerpo no se debe acostumbrar a tener repuesto cuando él quiera. Así que será mejor que lo mantenga a buen recaudo hasta que terminemos. Y mañana intentaré ir sin nada. A ver qué tal aguanto. No sé si me he equivocado de camino. ¿Esto no es el deba? A ver. No sé si me he equivocado de camino. No sé si me he equivocado de camino. ¡No sé si me he equivocado de camino! ¡No sé si me he equivocado de camino! Menuda tío, es el mejor. ¡No sé si me he equivocado de camino! Ya estoy llegando a la fucha rocho, se nota porque ya empieza a verse algo de color, ¿lo veis? Es fantástica, la fucha rocho, ahí viene, estoy a punto de llegar a ella. ¡Fantástica! ¡Ah sí! ¡Ah sí!